Muy buenas a todos parceros, bienvenidos a este nuevo video, estamos aquí desde Minecraft Java 1.8 Más exactamente en el servidor de Universo Draft En este video vamos a estar jugando unas partiditas de build battle para ver que tal me desempeño aquí Es primera vez o segunda vez, no me acuerdo cual vez es esta, pero estoy grabando Java y esto no lo hago habitualmente Sino que, ahora que volví, estoy empezando pues a variar un poquito el contenido Para no subir tanto transman, subir otro juego, subir otras versiones y subir otras cositas, no sé por qué tengo esta skin pero está bonita Y en el día de hoy vamos a jugar build battle y a ver que tal nos va, pero bueno, si me falla no, comencemos con el video Ok, creo que solamente salió esta partida en equipo y que mal que sea en equipo, lo odio Estos son los temas, que los temas complicados los temas El tema de jardín, está bastante bien el tema de jardín, pero es que en tema de equipos A ver, un buen equipo ahí, voy a hacerme en el equipo 5 porque el 5 me lo como en un brinco Ahí va a empezar la partida, en 3, 2, 1 y bueno salió jardín con el señor Pipis No sé cómo lo hagamos, no sé cómo, bueno él no me está escuchando, no sé cómo hacerlo Ok, lo voy a hacer tipo grande, obvio, no voy a plantar simplemente hierba y ya Algo así más o menos la cosa, yo pues no sé qué esperar de él Espero que lo haga algo decente, haga algo bonito, yo tampoco soy el mejor construyendo, pero ahí se intentará, ahí se intentará Bueno, él está haciendo árboles, voy a intentar también hacer eso, no, no sé si hacer eso Bueno, el árbol, al menos hizo un árbol muy bonito, lo agradezco Voy a intentar ponerle detalle, más o menos detalle A ver, hasta el momento no estoy aportando prácticamente nada, él está haciendo un árbol Y yo acá no sé qué estoy haciendo exactamente, pero intentaré No sé cómo va a ser una flor, no sé cómo va a ser una flor Eh, eh, quartz, pues le vi a cuarzo en inglés Eh, eh, estaba, estaba en lo que va a ser, era quartz Ay, Diosito Ah, ya me corté, ya me corté cómo era la forma de las flores Sí, sí, estoy, voy bien, voy bien, es así, es así Y acá en el centro hay un hueco, epa, epa Sí, creo que sí, hay más o menos una flor, creo, no sé, supongo Voy a seguir poniendo hojitas como hierba o cositas así, más o menos Esta la vamos a perder segurísimo, o sea, no hay ni modo de ser positivo Vamos a perderla, vamos a perderla Eh, epa, ¿podemos poner agua? Si podemos poner agua, podríamos sacar algo Ok, al menos él entendió el mensaje, bien Me encanta que entienda el mensaje Toca hacer un largo porque nos va a quedar mucho espacio vacío Eh, creo que esto está bastante entretenido si se juega con otra persona Obvio, hablando por chat de voz porque así Estamos incomunicados, no sabemos Ok, quiero hacerle profundidad Acá vamos a hacerle profundidad Me parece bien A ver qué salió la gente, qué hizo por acá Es como un granjero, no sé Eh, está, está ok, está ok Está, está bueno, está bueno Está el legendario total Nada, nada, vamos a perder Vamos a perder, definitivamente vamos a perder A ver por acá qué sale Eh, ok, este está muy bueno O sea, está bastante bueno Yo le digo, bueno, o sea, literalmente está muy bueno Tardan seguro mucho tiempo haciendo el muñequito Pero bueno, muy, muy simple No, 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 no lo mejores Ahí el jardín era lo que tenía que sobresalir Esto es totalmente baniable Y quedamos de segundo Bueno, no nos fue tan mal Ganó esta Ok, estoy en una partida en solo Y el tema es pirámide Obviamente desierto Desierto seguro Tengo el micrófono mal acomodo Perdón si me están escuchando mal Pido perdón Eh, desierto, desierto Seguro toca hacer un desierto Pero así queda mejor Queda mucho más relieve Me encanta Más de ahí no le conté la simetría Y eso me va a afectar ahora Pero bueno Confío en que sea simétrico Voy a ver si para un próximo video Que haga Wilbalde Bueno, si a ustedes les gusta Para un próximo video Me traigo, me traigo a alguien O invito a algún amigo a jugar A alguien que se una Y nos ponemos a jugar un Wilbalde Aquí Nos echamos una partida Wilbalde Unos a pico Alfombra en inglés Scarepet Yellow Orange Son los colores que más combinan Wader Calderón en inglés Cowl Cowlden Cowl Cowlden Ok Me sorprende lo bilingüe que soy Ya sé, ya sé Soy muy bilingüe Ok, la pirámide Ya está hecha La pirámide Meterle más relieve a esto Ok Creo que Bien Voy a intentar hacer un segundo relieve Por encima de la otra capa Esto Es una basura total Esto es súper malísimo No hizo literalmente nada Construcción 2 A ver No sé Un muñeco de la nada Y una pirámide pequeña Malo Bueno Está ok La pirámide La pirámide está bastante ok Me convence A ver que nos tiro acá Carita feliz Simplemente por la carita feliz Un ok Un ok Ya la pirámide Asimétrica Totalmente asimétrica Bueno Es simétrica Pero No es como la asimetría De la pirámide Que debe tener Uy Esta Esta está buena Esta está buena Esta está Está bueno Pero me faltó Me faltaron poner esto Esto lo hubiera puesto yo En la mía Está bueno Está bueno Sí Me convence bastante Ok Esta es la mía Uy Eso es lo que ahí Falió Legend Totalmente legendario O sea Muy buena No Pero ahora gente Me quiero ganar Quede de 8 Solo saque 6 puntos No ¡Gracias!